¿Qué cuesta cada día? Una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Miren, este es el pagador de promesa que dice que le agradece a la revolución y le agradece a Fidel. Yo necesito que alguien lo vigile a ver cómo él está caminando tanto por la carretera central tan rápido, ¿ok? Porque está caminando las provincias esas como si nada. ¿Alguien ha visto a este señor de noche caminando? ¿O dónde se queda? Él camina el día entero. No creo que este señor tenga la capacidad para caminar tanto. Una, tiene pinta de borracho y dos, tiene tremenda pinta de estar súper mal alimentado. Vigílenlo, estoy seguro que este debe tener una guaguita, un carro, algo que lo está recogiendo y lo está avanzando. Igualito que Carlos Lazo con Puente de Amor que dijo que iba a ir caminando hasta Washington. Y andaba en un aviso por todas las carreteras. Este carepalo no está caminando todo eso. Aguérdense, vigílenlo, vigílenlo.